Con el propósito de actualizar conocimientos y coordinar las acciones que se realizan, la Secretaría Regional Ministerial de Salud organizó el taller de capacitación del Programa Nacional de Tuberculosis, destinado a equipos de salud tanto del sector público como privado. El Programa Nacional de Tuberculosis tiene como objetivo reducir significativamente el riesgo de infección, la morbilidad y mortalidad por esta enfermedad en Chile. La Secretaría Regional Ministerial de Salud, doctora María Isabel Iduya, fue la encargada de inaugurar la capacitación, ocasión en la que indicó que la región presenta altos índices de tuberculosis. De ahí, la importancia de que se aborde el tema y que los equipos de la red de salud regional se capaciten para lograr una pesquisa temprana y un tratamiento oportuno de esta patología. En tanto, el director del Programa Nacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud, doctor Cristian García Calavaro, explicó que la importancia de esta capacitación es que abarca una gama diversa de profesionales, equipos que desde sus distintos labores pueden aportar mucho en el diagnóstico, localización, tratamiento de los casos y estudios de los contactos de los pacientes. La erradicación va a significar que a nivel mundial no existe ningún caso y tampoco existe una persona infectada. El vacilo de la tuberculosis, que es esta bacteria, puede vivir durmiente por años y años en una persona. En el mundo, sin enfermar, por supuesto. En el mundo existen 2.000 millones de personas infectadas. Eso significa que un tercio de la población tiene el vacilo, esta bacteria, dentro de sí, que no ha enfermado, pero son potenciales enfermos el día de mañana y que pueden contagiar la enfermedad. Por lo tanto, pensar en erradicación significa que hasta la última persona que esté infectada y deje de existir, vamos a tener siempre posibilidad de que la tuberculosis exista en el mundo. A nivel nacional, lo que buscamos es eliminarla como un problema de salud pública. Y eso significa reducir las tasas y el riesgo de enfermar que tenemos en el país de manera drástica. Y hemos propuesto la meta para el año 2020, que significa bajar a menos de la mitad de lo que tenemos hoy en día. En Chile, esta enfermedad afecta cerca de 2.500 personas al año, mayoritariamente adultos y adultos mayores. En Magallanes, el 2010, se registraron 23 casos, mientras que en el 2011, a la fecha, se han detectado 9.